Las naves espaciales Entienden mis mensajes Y todos tus amigos Pretenden ser amables No me digas que no Aunque no me importa Ya no escucho mi voz Pero no me importa Grandes publicidades No entienden mis problemas Amigo, es muy tarde Vendeme esa mierda No me digas que no Aunque no me importa Ya no escucho mi voz Pero no me importa Estamos escondiéndonos En nuestra sombra No me digas que no Aunque no me importa Ya no escucho mi voz Pero no me importa No me digas que no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llévame a bailar fuera del tiempo Llévame a bailar fuera del tiempo Mientras tu cuerpo rueda en silencio Siempre dejo espacio para el olvido Mientras tu cuerpo rueda en silencio Siempre dejo espacio para el olvido Mientras tu cuerpo rueda en silencio Siempre dejo espacio para el olvido Mientras tu cuerpo rueda en silencio Siempre dejo espacio para el olvido Mientras tu cuerpo rueda en silencio Nunca, nunca llegaré Al espacio, nunca llegaré Si todo lo que he construido Se me fue ahogando con agua de mar Si todo lo que he construido Se me fue ahogando con agua de mar Nunca, nunca llegaré Nunca, nunca llegaré Nunca, nunca llegaré Si todo lo que he construido Se me fue ahogando con agua de mar Si todo lo que he construido Se me fue ahogando con agua de mar Se me fue ahogando con agua de mar Si todo lo que he construido Si todo lo que he construido Se me fue ahogando con agua de mar Si todo lo que he construido Se me fue ahogando con agua de mar Si todo lo que he construido Se me fue ahogando con agua de mar Si todo lo que he construido Se me fue ahogando con agua de mar Llama a quien quieras No te van a encontrar Porque el mundo también cambia de lugar Madre, no llores por mi Que nada va a cambiar Solo hay sangre alrededor Que pronto voy a limpiar Cuando el tiempo pase Cuando el tiempo pase sobre mi Y en mi cabeza Y en mi cabeza Madre, no llores por mi Que nada va a cambiar Solo hay sangre alrededor Que pronto voy a limpiar Que pronto voy a limpiar Todo el tiempo estoy Todo el tiempo estoy Todo el tiempo estoy Todo el tiempo En la borrachera Yo espero la primavera Como vos llamaste Podemos ir donde quieras Yo ya me cansé Yo ya me cansé Del gusto de la agonía Si voy a esperar Si voy a esperar Prefiero hacerlo En compañía Si voy a esperar Prefiero hacerlo en compañía Pero nunca te olvides Pero nunca te olvides De quien te espera Vos podés dormir Vos podés dormir Donde vos quieras dormir Pero nunca te olvides De nuestra espera Encontré Encontré la calle Desde que fui Que fui cuando era un niño Ahora soy tan viejo Y nunca he crecido Enche de tu conocimiento Vos podés entrar Lo que vos quieras hacer Lo que vos quieras hacer Pero nunca te olvides De quien te espera Vos podés dormir Donde vos quieras dormir Pero nunca te olvides de nuestra espera Vos podés hacer lo que vos quieras hacer Pero nunca te olvides de quién te espera Vos podés dormir donde vos quieras dormir Pero nunca te olvides de nuestra espera Ella mira el cemento de las calles Y cree un desierto Y cuando el tiempo acabe con esta canción Nada quedará en su habitación Solo quiero estar tranquilo Mirando el carrusel girar Cantándole a los niños Kept me mad like a penna A pensar No hay No hay Y con los ojos muevos El viento De un vuelo eterno Y cuando el tiempo acabe con esta canción Nada quedará en su habitación Solo quiero estar tranquilo Mirando el carrusel girar Cantándole a los niños Que primero hay que aprender a pensar Solo quiero estar tranquilo No quiero estar tranquilo No quiero estar tranquilo Imágenes del más allá Sobrevuelan mi ciudad Y me pregunto quién soy yo Sobreviviendo sin amor Para enseñarme El peligro De un invierno Que no es mío Miebla de mi ciudad Que apagan las estrellas Amiga de mi ciudad Rompiendo las botellas Enseñame Y me pregunto quién soy yo Hey! Hey! Y me pregunto quién soy yo Y me pregunto quién soy yo Y me pregunto quién soy yo Y me pregunto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!